Tres años, más o menos, los médicos le detectaron diabetes y algo que tenía que estar medicado, algo que tenía que estar controlado pero ella hace pocos días atrás, ella fue al médico a hacerse los análisis acerca de esta situación, de esta diabetes que sabemos que es complicada y los médicos le dijeron que no tenía nada que su diabetes ya no estaba, no existía pero lo bueno de esto es que ella no se había dado cuenta del milagro de Dios un día, tomando una palabra que dice la profeta acerca de que había gente adicta a los medicamentos ella se da cuenta de que era una persona que vivía con medicamentos tomando medicamentos y recetando medicamentos ella de pronto se dio cuenta de que ya no tomaba más medicamentos Gloria a Dios, gloria a Dios Demos un fuerte aplauso y vamos a escuchar lo que Leticia comparta su testimonio Bueno, yo hace más o menos tres años que me salió que tenía diabetes tipo 2 y desde que dejé de trabajar y bueno, empezamos con medicamentos, el doctor siempre me controló pero sabemos que la diabetes no baja y estos días el doctor me dice, vamos a hacer unos análisis de vuelta y yo a veces salgo a caminar todo pero ni siquiera he tenido tiempo y me voy a hacer los análisis y fui a ver a un especialista para hacer un tratamiento bien y me dijo, no, bueno, tengo diabetes acá no salió nada, está todo bien, no tengo colesterol no tengo presión, no tengo diabetes Gloria a Dios, aplaudo al Señor Estoy tan agradecida con Dios, Él siempre me sorprende porque la verdad yo le pedía que yo no quería sufrir este problema de diabetes Y Leticia, usted también compartía que era adicta a los medicamentos Claro, yo siempre no quería sufrir dolor entonces siempre tenía pastillas y en mi casa había todo tipo de calmante así que si uno iba, me decía, me duele la cabeza y yo ahora aparecía con el vasito y la pastillita y un día dijo la profeta acá hay personas entonces me di cuenta que yo ya había dejado eso que Dios ya me había liberado en algún momento y me acordé ahí Gloria a Dios Gloria a Dios, amén un fuerte aplauso, se siente bendecida hoy Sí, sí, feliz y feliz por esta casa La verdad que de 30 años, un poco más de 30 años de cristiana en este lugar encontré sanidad, encontré amor encontré todo lo que por año he buscado y yo le doy gracias a los pastores por esta bendición tan grande Amén, muchísimas gracias Leticia Gloria a Dios, amén un fuerte aplauso, señor Aquí Martín quiere darle gracias a Dios Él hace un año, más o menos, que le está concurriendo aquí al ministerio Él se casó hace poquito, contrajo matrimonio recibió la bendición aquí en la iglesia pero él quiere darle gracias a Dios porque es un milagro tremendo y yo también le doy gracias a Dios por la vida de Martín porque realmente después de 19 años de adicción el día que a él le hablaron de Jesucristo y empezó a venir aquí a la iglesia hace más de un año ella es libre de toda adicción Gloria a Dios, Martín compartimos tu testimonio Bueno, yo como él decía, yo estuve 19 años preso de la adicción y bueno durante todos esos años yo me fui haciendo una persona hueca completamente vacía y con la droga trataba de llenar ese vacío que cada vez era peor y nada, no podía zafar de ninguna forma es casi todo muchos años y bueno, yo así le pedí a Dios por mi cuenta sería sin venir a la iglesia, nada le pedí a Dios que me salve y bueno, un día me cruzó me puso en el camino de Rocío tu señora sí, mi señora y bueno, ella me habló de Dios y yo lo acepté y yo el primer día que acepté a Dios puedo decir que a mí en un segundo todo ese vacío de 19 años se me fue y me convertí en una persona llena de un segundo para el otro eso es lo que yo puedo decir Gloria a Dios estamos hablando justamente de 19 años de adicción 19 años que no podía salir de ninguna manera no podía salir de ninguna forma yo ya creía que en mi vida iba a ser siempre así que no había no había oportunidad para mí y llegó justamente te predicaron del evangelio aceptaste al Señor sí pisaste, viniste comenzaste a venir aquí a la iglesia sí y desde que comenzaste a venir aquí ¿qué sucedió? mi vida se transformó completamente mi vida era un camino de oscuridad total y de repente para mí salió el sol eso es lo que puedo decir nada más y encontraste la salvación la libertad en el alma todo y Dios te llenó y te bendijo con toda bendición del cielo y aún te llenó y todos los días y yo estoy sorprendido de Dios y quiero decirle a todos los que están acá que Dios existe ¿eh? y que hay que creer y hay que tener fe amén fuerte aplauso amén gloria a Dios y de alabanza a nuestro Dios gloria a Dios 19 años preso de la adicción pero vino a este lugar escuchó el mensaje y la unción de libertad la unción que quiebra el yugo la unción que rompe las cadenas transformó tu vida y hoy estás bendecido agradecido al Señor totalmente agradecido mi vida es de él ahora gloria a Dios amén Martín muchísimas gracias por tu testimonio y démosle nuevamente un fuerte aplauso a nuestro Dios amén gracias a todos gracias a todos gracias a todos